El 18 de agosto fueron cerradas definitivamente las puertas del único banco ubicado en el municipio de Venustiano Carranza, debido a la inseguridad y violencia que prevalece en la zona. Esta acción ha afectado a las personas del poblado y las artesanadas dedicadas al textil lo han resentido más. Pues sí nos afectó a todo el municipio, porque siempre íbamos al banco, al banco, cualquier depósito que hagamos, al menos a mí, depósito para hilos, omega, que hacíamos, pues lo iba yo a hacer en el banco. Sí, lo sigo haciendo, pero tengo que venir a Tux. Ojalá lo vuelvan a abrir el banco. La maestra Carmen Vázquez, reconocida nacional e internacionalmente por su trabajo, comentó que la elaboración y producción de textiles es una de las principales actividades de decenas de familias, de este municipio. Allá, pues, en nuestro municipio nos dedicamos a lo que es el telar de cintura, que es el trabajo de cada familia y en lo que nosotros aprendemos desde que éramos pequeñas. Comentó también que este trabajo está siendo afectado por el constante encarecimiento de la materia prima para la elaboración de sus piezas, que son los hilos. Y sabemos el costo de los materiales que se están elevando, pues también nuestras prendas se tienen que elevar y tenemos que dar el precio como nosotros vemos que es conveniente. Y allí los que han subido, lo que costaba 40 pesos, ahorita están alrededor de 60, 70 pesos la madeja, entonces sí ha incrementado. En 2019, la maestra Carmen Vázquez fue reconocida con el Premio Nacional de Arte en el Campo de Artes y Tradiciones Populares, debido a la gran calidad de su trabajo textil, por las aportaciones a su comunidad y por poner en alto los textiles de Chiapas y de su municipio en diferentes partes de México y el mundo. Y gracias a Dios que con este trabajo pues he salido adelante, he salido adelante y pues cada familia sale adelante con el telar de cintura. Y el telar pues nos ha dado a conocer, al menos a mí, me ha dado a conocer muchos lugares, muchos otros países. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomi. Gracias por ver el video.